Tras una reunión en que residentes del sector Los Espínola solicitaron a las autoridades policiales y judiciales de esta ciudad su intervención para quitar un punto de venta y distribución de drogas que operaba en la zona, hoy el lugar donde moradores aseguran operaba el punto fue destruido. Hicimos un compromiso de darle una respuesta a este supuesto punto de drogas que estaba intranquilizando la comunidad y hoy estamos aquí destruyéndolo. Residentes en la zona mostraron su satisfacción tras la destrucción del supuesto punto de droga. Esperan la tranquilidad retorne al sector. Gracias al fiscal y a las autoridades competentes porque este sector ha llegado a la tranquilidad de nuevo porque antes había una tranquilidad enorme aquí, llegamos ahora a la tranquilidad de nuevo. Y es como digo, a mí me importa un carajo su negocio de ellos, pero el grave problema que ellos tenían era ese tiroteo toda la noche, toda la noche ese tiroteo donde hay familia que puede salir cualquier niño grave, herido. Mientras que el director regional nordeste de la Policía Nacional, General Suardí, aseguró que continuarán trabajando para deshacer otros puntos de drogas en diferentes sectores de esta ciudad. El Ministerio Público, la Policía Nacional, en los diferentes sectores, barrios y comunidades, y la queja de los municipios del sector, nosotros inmediatamente le damos resultados buscando las soluciones de los problemas que ellos nos ponen. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.